El PP se convierte en la formación más votada en Ceuta con un 36,5 de los votos, un total de 7.223, lo que supone una subida de 9,3 puntos respecto a 2019. Esto se da en unas elecciones en las que la participación ha caído en picado, concretamente 20,38 puntos. Tan solo han asistido a las urnas el 32,5 del censo, un dato que nos sitúa a la cola del país en participación. Con este porcentaje, tras el PP, han sido PSOE y Vox los más votados, con un 32,24 y 16,73% respectivamente. El cuarto partido con más apoyo se acabó la fiesta, que se ha colado no solo en las urnas del panorama local, sino también en el nacional, entrando la formación de Albice Pérez al Parlamento Europeo con tres diputados. Si hablamos de datos nacionales, el panorama es parecido. El Partido Popular sube 14 puntos, consiguiendo el 38,2% de los votos, 22 diputados, seguido del PSOE, que baja un 2,68, quedándose con el 30% de las papeletas y un total de 20 eurodiputados. Vox también sube y se coloca en tercer puesto con el 9,6%, que le da seis diputados, dos más que en 2019. En lo que se refiere al resultado general en el Parlamento Europeo, tras los comicios, el grupo mayoritario sigue siendo el PP y destaca la subida de la extrema derecha.